Tú, endulzas mi canción Le das un buen sabor A cada situación Siempre tú ¿Quién podría ser mejor? Contigo sale el sol Sazonas mi interior Siempre se derrite el corazón Tan solo con una mirada Son tus besos, es tu voz Que tienen mi alma enajenada Nuestro amor sabe a chocolate Un corazón de bombón que late Nuestro amor sabe a chocolate Oh 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 Gracias por ver el video.